El Instituto Geográfico Agustín Coase informó que a partir del 25 de mayo los ciudadanos pueden obtener el Certificado Catastral Nacional del IGAC de forma gratuita. Esto de acuerdo con la resolución 702 del 24 de mayo de 2023 con la que se define la gratuidad de este documento que antes tenía un valor de 17 mil pesos. A partir de hoy los ciudadanos tienen una gran noticia y es que podrán descargar o solicitar sin ningún costo los Certificados Catastrales Nacionales. Este es uno de los documentos claves para poder hacer una serie de trámites ante diferentes instituciones públicas, juradurías, notarías. Adicionalmente porque este certificado tiene una información clave para que los ciudadanos efectivamente se enteren de toda la información física, jurídica y económica de esos predios. Además, no solo ante estas entidades sino ante las empresas de servicios públicos. También para obtener descuentos en las universidades, para obtener descuentos en diferentes servicios que piden este tipo de temas, es súper clave poder tener este certificado de manera gratuita. Es una gran noticia para los ciudadanos y es uno de los aportes fundamentales del Gobierno del Cambio precisamente para que todos tengamos un mayor acceso a nuestra información de manera libre, abierta y que todos los ciudadanos simplemente registrándose en las páginas del ICAC o solicitándolo en nuestras direcciones puedan efectivamente contar con este instrumento.